La Suprema Corte de Justicia ante una oportunidad histórica de mandar un mensaje en contra la impunidad. Con motivo de la presentación de la solicitud de investigación del asunto del Cardenal Juan Jesús Pozazo Campo por parte del Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, la Suprema Corte de Justicia esta semana y las que siguen tiene la oportunidad histórica de mandar un mensaje a toda la nación. Uno, conocer la verdad ante los magnicidios ocurridos en el salinato. Dos, el que todos los mexicanos sepamos que tenemos derecho y acceso a la información pública y a la información real de lo más importante que ocurre en el país. Y tres, no va a haber denegación de justicia. La Corte puede resolver el asunto y dar a conocer la verdad. Quienes y por qué asesinaron al Cardenal Juan Jesús Pozazo Campo el 24 de mayo de 1993. La Suprema Corte de Justicia y especialmente el ministro Juan Silva Mesa tienen la palabra.